Ay hermanas, agárrense, porque el chisme que les traigo el día de hoy, uff, está intenso, complicado Hermanas, yo no sé, agarren su tacita de té de valeriana para que no se les vaya a ir la cara de helado, un ojo chueco Porque con esta chisma, cuando ustedes me empezaron a contar de esto, es de una actriz china Estúpida que de, estúpida, porque es bien complicado Yo no sabía que en China estaban prohibidas estas cosas, pero bueno, vamos a darle a este gran video Anios, soy yo chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume El video del día de hoy, espero que no quede muy largo, voy a tratar como de resumir todo lo que está pasando con esta polémica Con todo este escándalo, que varios de ustedes me estuvieron pidiendo a través de mi cuenta de Instagram A través de Twitter, diciéndome, comadre, tienes que hablar de esta actriz china Porque está envuelta en medio de una controversia, abandonó a sus hijos en las Estados Unidos Abandonó al novio con dos hijos y era algo que estaba prohibido en China Mi comadre se voló a Estados Unidos para poder rentar un vientre, para poder tener hijos La están cancelando en China y así es un desmadre porque Prada ya la despidió, era imagen de Prada Ahora Prada dijo, ¿sabes qué? No amiga, ya no queremos trabajar contigo Y ustedes se preguntarán, ¿quién es esta actriz china? Hermanas, pues fue la actriz que protagonizó durante el año 2009 la versión china de Voice Over Flowers de Hanna Yoridango Mientras en Corea, Imino y Ko Hei-sun estaban protagonizando Voice Over Flowers En China se estaba llevando a cabo también la transmisión de la versión de ese país de este mismo drama Titulada Meteor Shower o Lluvia de Meteoros Que fue la segunda versión hecha por China de esta famosa historia A partir de ese momento, la actriz Shen Shuang, que fue la encargada de protagonizar este drama Saltó a la fama, a pesar de que ya había debutado 5 años atrás Porque ella debutó durante el año 2004 en un drama llamado White Time Si Min Shi ¿Qué? Pero tuvo una pausa de 5 años más o menos en la televisión Hasta que llegó su oportunidad de brillar en el drama Meteor Shower en el año 2009 Y un año después, protagonizó la segunda temporada de esta famosa serie Ahora, para los que no hayan entendido, Meteor Shower La segunda versión china que se hace de Voice Over Flowers O sea, de Hanna Yoridango Porque durante el año 2001 más o menos Luego de que en Japón se transmitiera el live action de este manga y anime Taiwán se hizo la primera versión fuera de Japón de esta historia Que también se llama Meteor Garden Pues le fue muy bien y a partir de ese momento pues empezó toda la franquicia de series Que hemos visto de diferentes versiones en diferentes países de esta popular historia Que incluso mis comadres de Estados Unidos también hace un par de años atrás Hicieron su propia versión, aunque no pegó, le fue malísimo Pero bueno, ahora ya que los puse en contexto de que tan famosa es esta actriz llamada Shen Shuang Ahí les va, porque es muy famosa hermanas Ha sido nombrada como una de las actrices más populares de China Y como una de las actrices de la nueva generación de China Ha sido y ha trabajado con las mejores marcas de China No solamente de televisión Ha hecho películas, ha hecho campañas publicitarias De fragancias, de cosméticos, de joyería Bueno, mi comadre les digo Recientemente durante este 2021 Fue nombrada una de las embajadoras mundiales de la marca Prada Y que gracias al anuncio que hizo Prada de su despedida Casi una semana después de haber empezado a trabajar con ella Fue que se destapó todo esto Y ahora, pues hermanas A la pobre mujer me la andan allá cancelando Porque, miren, ahí les va Resulta que durante inicios de 2021 Las primeras semanas de enero Prada anunció que esta actriz Shen Shuang Iba a formar parte de sus embajadoras mundiales Es decir, que la marca iba a estar trabajando con ella para publicidad Y que iba a ser la imagen en China De Prada Lo anunció a través de Weibo Y tras, hermanas Que una semana después La Prada dice No, ya no vamos a trabajar con Shen Shuang Porque está coludida En un escándalo que está dañando muchísimo a la imagen Imagínense, una semana después A la pobre mujer ni tiempo le dio de que le probaran los vestidos Las ropas, lo que le fuera a poner la Prada La Prada dijo No, mi cielo Mira Aquí mejor terminamos nuestra relación laboral Arregla tú tus asuntos Y nosotras mejor seguimos por un camino aparte Luego de que Prada anunciara Que iba a terminar su contrato con Shen Shuang Se destapó una ola de comentarios Porque todo esto venía A raíz de las declaraciones que hizo su expareja No su ex marido Porque aparentemente creo que no estaban casados Nada más estaban como arrejuntados Nada más eran como de que novios Vivían en unión libre Así como tu tía y tu tío Que se escaparon de su casa Haz de cuenta Igualito Nada más que mis comadres Internationals Durante las primeras semanas de este 2021 La expareja de esta actriz Que ahorita les digo cómo se llaman Llamado Shang Hen Que era un productor y socio de la actriz Que se conocieron trabajando Luego se hicieron novios Y decidieron vivir juntos en Estados Unidos Desde por ahí de finales del 2018 Inicios de 2019 Entonces este hombre Su expareja Publicó a través de su Weibo A través de sus redes sociales Una fotografía con sus dos hijos Donde dijo Que estaba en Estados Unidos Y que no podía regresar a China Porque tenía dos hijos a los que cuidar A dos personas inocentes a los que cuidar Por eso no podía regresar a China Y es que esta declaración De la expareja de la actriz Surgió luego de que el público de allá de China Lo empezara a criticar y acusar De malversación de fondos De fraude De muchos No delitos Porque no se le está investigando De manera oficial Sino que eran rumores De por qué este exproductor Y ex socio de esta actriz No regresaba a China Entonces este señor dijo ¿Saben qué? Yo no me estoy escondiendo de nadie Yo no tengo nada que pagar Yo estoy bien aquí en Estados Unidos Y no puedo regresar a China Porque me tengo que hacer cargo De mis dos hijos Entonces todo el mundo dijo ¿Qué? ¿Cómo que dos hijos? ¿Cómo que tienes hijos? Y tras hermanas Que sale Supuestamente Un amigo O sea Un amigo de la pareja Salió a decir ¿Saben qué? Si es cierto Aquí están las pruebas Aquí hay papeles Aquí hay documentos Aquí hay registros De que La actriz Es la mamá De estos niños Y de que este señor Es el papá Y de que Los abandonó En Estados Unidos Porque la pareja rompió Antes de que nacieran Los hijos Hermanas Y es que los hijos Nacieron Uno de ellos Nació a finales de 2019 Y otro hijo Nació A principios de 2020 Pero Para estas fechas La pareja ya había terminado Y como ya habían terminado Pues supuestamente Abandonó A los niños Con el papá Ahora te preguntarás tú ¿Cómo es que una mamá Pudo abandonar A sus hijos Si ella los tenía dentro? No hermanas Porque estos dos Supuestos hijos De la actriz Shen Shuang Y de este productor Llamado Sanghen Fueron concebidos A través de gestación Subrogada Que quiere decir Que la pareja Rentó un vientre A una mujer desconocida Para poder procrear Entonces como cuando terminaron A la mujer a la que le rentaron El vientre Llevaba siete meses De gestación Pues entonces Hermanas ¿Qué hace? Ya la pareja terminó Y el niño O sea La actriz no tenía El niño dentro Ahora ustedes dirán Bueno Pues ya que se haga cargo De ellos Hermanas No es tan sencillo Porque ahí les va La gestación Subrogada Es un delito En China Yo quedé Con el ojo cuadrado Cuando me enteré Dije ¿Cómo crees? ¿Cómo que mis comadres chinas No pueden rentar El vientre de otra persona? Pues resulta que Allí en China Las leyes Prohíben La renta de vientres Para que Las mujeres Puedan concebir hijos Allí en China Eso está prohibidísimo La ley de China Prohíbe que Los ciudadanos chinos Puedan Gestar De manera subrogada Que puedan rentar vientres O pagarle a una mujer Para que preste su vientre Porque En la ley de China Se traduce como La venta de la vida Y como utilizar El vientre de una persona Como un objeto Cuando sale a la luz De que Estos supuestos hijos De Shen Shuang Fueron concebidos A través de gestación Subrogada Ahí interviene El gobierno de China Que dijo ¡Woo! A ver ¿Qué está pasando? Entonces ahora El gobierno de China Ya dijo Que de ninguna manera La actriz Es inocente Porque Esto constituye Un delito En China Y para cualquier Ciudadano de China Aunque salga Al extranjero Y que esta pareja Ah porque aquí Ya no nada más Están refiriéndose A la actriz Aquí ya se están Refiriendo a la pareja Y que esta pareja Aprovechó Un vacío legal Para poder Pues Contratar Un vientre Para poder Concebir A través de La Ahí se me va El nombre de esto De la gestación Subrogada O sea de la renta De vientres ¡Ay! Tras hermanas Pues si esta bien complicado No hombre Esto no es nada Agárrate Porque esta peor Pues resulta que Esta Esta persona Cercana a la pareja Que reveló Documentación Que supuestamente Avala También reveló Unos audios Hermanas Donde se escucha Una plática Entre los padres De la pareja Pues discutiendo Que van a hacer Con los niños Y los señores Estaban emperradísimos Porque La pareja Terminó O sea Terminó Su relación Se separaron Ya cuando La gestación Llevaba Siete meses Entonces Pues no podían Interrumpir Esta gestación Porque Los señores Querían Que se interrumpieran En el audio Según lo que han informado Diversos medios Alrededor del mundo Es que se escucha A estas personas Discutiendo Y empiezan a dar Opciones De que Abandonar A los niños En el hospital Con la madre A la que le habían Rentado el vientre Darlos en adopción Todo esto Se desarrolló En un día Dos días O sea Esto empezó A ir rápido Al principio La actriz Shen Shuang No había dado Ninguna declaración Acerca de toda Esta situación Hasta que Hace un par de horas Atrás Ya dio una declaración En la que dijo Que lamenta Toda esta situación Porque es una situación Triste para ella Y que es De su vida privada Pero que está Acatando Las órdenes De sus abogados Y está actuando Conforme a la ley Y conforme A lo que sus abogados Le están diciendo Y también reveló Que toda esta situación Está siendo aprovechada Por su expareja Para chantajearla Por eso Es que sus abogados Ya se están haciendo cargo De toda esta situación Para proteger Sus derechos Lo que a mí me llamó Mucho la atención De toda esta situación Es que Ni siquiera están Miren La situación Es muy compleja Y hay muchos puntos de vista Desde la cual Se puede observar Evidentemente No es una buena acción Pero No podemos tomar partidos Simplemente Podemos observar Cómo se desarrolla La situación Porque no conocemos Ni la situación No conocemos El contexto Lo único que nos queda Como espectadores Porque ni siquiera fans Porque yo O sea yo Así que tú digas Uy cómo sigo la carrera De las actrices chinas Pues no la verdad Pero como espectadores Lo único que nos queda Es ver Cómo se resuelve La situación Les digo Definitivamente No es algo De aplaudirse Ahora lo que les iba a decir Es que se me hace muy curioso Que están atacando A esta actriz Allá en China Porque allá en China Hermanas Ya se hizo una revolución Y definitivamente Su carrera Ha quedado manchada En China Y ya sabemos Cómo es el público asiático En este tipo de situaciones Entonces Y más en China Hermanas En China Mis comadres Internautas chinas También son de Armas tomar Siento yo Que esta situación Se ha ido desviando Un poco más Por el lado de Lo que es Ilegal en China Y no tanto Por el beneficio O el bienestar De las dos personitas Que están Ahí tambaleándose En medio de todo Este escándalo Porque si bien El público De China Y los medios De comunicación Y el gobierno De China Que se ha pronunciado En este escándalo Lo han estado haciendo Por la parte De lo que es Ilegal O sea De la gestación Subrogada Eso es lo que le interesa A la gente De allá de China Y es lo que esta hablando El público de China Y que va a pasar Con los dos niños Pues ni modo Que los dejen ahí O sea Siento yo Que ese tema Ya se ha ido Un poco desviando Más por el lado De Ay va a dañar Su imagen Ya se acabó Su carrera Prada la despidió Todas las marcas De cosméticos Y de joyería Ya no quieren Trabajar con ella Pues claro Pero nadie Está hablando De la situación De los dos niños Se ha hecho Más grande El escándalo Por la parte De la gestación Subrogada Que es un delito Allá en China Que por la parte Del abandono De los dos niños Porque además Les digo Que el gobierno De China Ya se involucró En esto De hecho Fue la comisión Central De asuntos Políticos Ilegales Dijeron que Definitivamente No era inocente Literal así lo dijeron Obviamente en chino Pero yo no sé Cómo se diga eso En chino Pero dijeron Que definitivamente La actriz No es inocente En este caso Y que pues Seguramente Hermanas Es que además De todo esto Seguramente Va a haber un tema Legal ahí Independientemente De si ella Abandonó O no abandonó Porque ya Les digo Aquí ya entran Dos vertientes También El tema De lo que es legal Y no en China Y el tema De el abandono Si abandonó O no los abandonó O hubo ahí Algún otro asunto De por medio No sabemos exactamente Les digo que Como espectadores Pues nada más Nos queda Ver Cómo se soluciona Este problema Porque para eso Hay leyes Esto es lo que Ha estado sucediendo Y esto Lo que ha salido A través de diversos Medios de comunicación Tanto de Latinoamérica De Estados Unidos Principalmente en Estados Unidos Es donde más Han estado informando Todo esto Y también se ha hablado Mucho de esto En Twitter Muchos hilos La verdad es que Miren Ya saben que yo No confío mucho En los hilos de Twitter Preferí irme a buscar Información De medios de comunicación Importantes Como por ejemplo So China Morning Post Que es un medio De comunicación Que ha estado Cubriendo toda esta Polémica Y que ha hablado Desde lo que dijo Prada Hasta lo que han dicho Las autoridades de China También lo que ha dicho La actriz Así que pues bueno Si ustedes quieren Como enterarse más De todo esto Lo pueden ir a buscar Por si no les quedó claro Porque igual siento Que me hice bolas Pero pues bueno Varios de ustedes La verdad es que miren Yo no quería hablar De este tema Porque este tipo De temas Son bien complicados Y luego a veces Yo me hago más bolas Porque yo Cuando estoy grabando Termino bien confundida Luego yo digo Ay que dije Me habrán entendido Espero que me hayan Entendido hermanas Y pues nada Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye